Jey 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 Somos primeros, siempre seremos los verdaderos, en todas partes represento a migueros, siempre reales y preciseros, ya llegamos, somos los primeros, siempre seremos los verdaderos, vivimos en las calles, somos guerreros, siempre firmes, siempre certeros. Lujos demonios que en los barrios suenan, tus bocinas truenan, tu mente envenenan, a la viva villa siempre no la apelan, somos los reguegos que se te revelan, los verdaderos, tu dolor demuela, conservando el estilo de la vieja escuela, seguimos siendo firmes, reales, honestos, puro pa' adelante con los huevos puestos. Enfrentando la vida sin poner pretextos, para resolver problemas somos los expertos, aunque mucha gente quiere que ya estemos muertos, les damos donde lo alejaron sus defectos, un par de incocables, de los más reales, verdaderos, somos casi inmortales, de sangre carnales, firmes y estables, de los que más brindaron nunca podrán derrotarles. Ya llegamos, somos los primeros, siempre seremos los verdaderos, en todos los cuales represento a mi guero, siempre reales y pre-sinceros. Ya llegamos, somos los primeros, siempre seremos los verdaderos, seguimos en las calles, somos guerreros, siempre firmes y presenteros. Somos los verdaderos, siempre decir por sinceros, nunca hablamos al peso, ni andamos con culeros, somos como cualquier otro, pero no existe nadie que se parezca a nosotros, siempre dándole a tu madre, demostrándoles a todos, que aunque nos tiren mierda, nunca provocarán que la paciencia pierda, porque dentro de ese jale la vida es muy invierta, porque uno nunca sabe la envidia, que los demás despierta, dentro lo son abradas en mentiras basadas, no ponemos atención a sus bitches pendejadas, ya que todas son erradas, porque de la realidad se encuentran muy alejadas, el talento traemos desde las vidas pasadas, en las letras de gestiones siempre están reflejadas, andando por las calles de muro serán arradas y avaladas, por todas las agallas de batallas demostradas. Ya llegamos, somos los primeros, siempre seremos los verdaderos, en todas partes representan un higuero, siempre reales y sinceros. Ya llegamos, somos los primeros, siempre seremos los verdaderos, vivimos en las calles, somos guerreros, siempre firmes y presenteros. ¡Suscríbete!